muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal subjp y hoy estamos de vuelta en minecraft tutorial y es que vamos a aprender a duplicar banderas y bueno ya sé que este vídeo está en internet por varios youtubers pero bueno ya hace bastantes días que ismael martínez me dijo que se podía hacer vale así que lo siento ismael sé que este vídeo tenía que estar mucho antes ya ha subido pero bueno más vale tarde que nunca y vamos a enseñar cómo se hace vuelvo a repetir este tutorial lo vamos a hacer gracias a ismael martínez que es el que me dijo cómo se hacía ya sabéis que yo no nunca me interesó en buscar cosas para duplicar pero bueno siempre hay que intentar enseñar a la comunidad todas las cosas que sabemos sobre minecraft vale así que vamos al lío para lo primero que vamos a hacer uy se ha roto vale lo primero que vamos a hacer es duplicar ahí sea duplicar crear una bandera vale bueno una vamos a crear dos banderas vale la base lo importante es tener dos vale una y me falta vale faltan dos vamos a cogerlas una y dos y volvemos a hacer la otra que nos falta vale tenemos dos ahora vamos a crear el tipo de bandera que queremos voy a intentar hacerla en honor a mi amigo benito vale vamos a hacerla de color rojo así que hacemos la seleccionamos y le damos a crear vale perfecto pues ya lo tenemos entonces qué pasa como ya tenemos fijaos tenemos la blanca parece bien creativo pero bueno la voy a quitar para que veáis esta la quitamos vale y vamos a poner la que acabamos de crear vale esta y esta vale tenemos estas dos quitamos ahí estamos vale pues fijaos simplemente ya teniendo la que queremos crear más la base vale hacemos así nos vamos y donde duplicar donde o sea donde copiar estandarte ya le podemos dar todo el rato fijaos que ya se duplica es un fallo vale vale de minecraft no hace falta renombrar ningún ninguna bandera ningún objeto vale esto simplemente lo volvemos a aplicar creamos una bandera voy a tirar todo esto lo que tengo aquí esto vale vale solo me voy a quedar con el tinte y volvemos a crear o sea cogemos la gana vamos a coger son seis con doce necesitamos doce dos palos dos palos ahí el tinte se sobra vale pues con esto ya tenemos la forma que que queramos hacerla vale hacemos dos estandartes de la base del color que queramos si queramos que queremos naranja lila lo que queramos vale yo la voy a hacer blanco vale entonces hacemos las dos vale y ahora nos vamos aquí y creamos la bandera que queremos hacer vale vamos a hacerla a través bueno vamos a hacerla a ver un con esta misma vale la creamos y perfecto cuando salimos aquí fijaos que abajo sólo tengo la que acabamos de crear y la otra blanca vale pues fijaos yo lo di a la izquierda vale para no tener que pasar por esta del medio vale podemos a la izquierda le damos a la izquierda a izquierda y fijaos ya tenemos banderas infinitas vale es muy sencillo ya os digo que no hace falta estar renombrando como para los los ítems vale deciros que me habéis dicho varios de vosotros que los ítems se pueden duplicar todos y no es así vale lo vuelvo a repetir se pueden duplicar casi todos pero no todos por ejemplo este bloque el ladrillo de piedra de el lente no se podría duplicar un cofre no se podría duplicar y vosotros ya iréis viendo todo lo que se puede duplicar vale pues nada aquí tenemos nuestro estandarte nuevo vale avisar si queréis tener estandartes infinitos pues así se hace ahora fijaos hacia ti no sabía cómo se ponía vale vale ya está ya sé cómo se pone otra cosa en la descripción del bueno ahora vamos a ver cómo crear más de 1800 banderas vale por si alguno no sabéis qué tipo de bandera que disponeros en vuestro mundo vamos a pasar a mi pc y ahí os enseño una página en la cual hay más de 1800 banderas vamos al lío bueno chicos pues aquí estamos en la página vale es minecraft tools y bueno aquí podéis ver que tiene varias cosas para hacer en minecraft pero a nosotros nos interesa es banner crafting vale pues nos vamos aquí a banner crafting vosotros si ya tenéis pensado un color o lo que sea pues poco a poco la vais creando aquí vale yo voy a ir directamente al grano vale voy a enseñar que hay más de 1900 banderas y le damos aquí a view the banner gallery vale por si esto es por si queremos nosotros ver más o menos alguna que nos guste para no estar crafteando vale entonces si queremos más o menos una idea veis aquí tenemos 55 páginas vale pero si nos vamos al top vale aquí vemos que hay 1900 páginas con bueno todas las páginas llenas de diseños o sea todos los diseños imaginables ahí están por ejemplo esta esta queremos aprender a hacer el pato pues aquí le quitamos al pato y fijaos vamos bajando y nos da los pasos a seguir o en caso de xbox o de consolas pues los materiales que vamos a necesitar vale fijados hasta conseguir el pato veis ya una pasada y aquí ya os digo tenéis muchísimos bocetos o banderas hechas ya le podemos dar 4 y vamos viendo todas las banderas que hay y así podéis coger o haceros una idea de lo que queréis y podéis seguir los pasos por ejemplo esta veis pues queremos seguir los pasos de cómo se hace o si nos gusta cómo queda en un intermedio pues lo hacemos vale pues esta es la página chicos ya os digo es una pasada podéis ver todas las todas las banderas que ha hecho la gente aquí fijaos está que chula sea a mí me ha encantado y bueno quería por si no lo sabéis que estaba esta página pues ya lo sabéis en la descripción os lo dejo vale fijaos que le guste batman ahí hay muchas de batman he visto varias muy chulas vale pero bueno bueno chicos pues ya habéis visto que es súper fácil de momento duplicar las banderas no hace falta renombrar no hace falta nada simplemente dos bases de bandera la bandera que queréis crear y luego a duplicar chicos o sea súper fácil y sencillo gracias a ismael martínez de nuevo y antes de acabar quiero saludar a hiroshi a sandra ribera a güerito flores ignacio rugiero perdonar si alguno lo digo mal espero que no andrés al azar a verdú verdú crafter game a zodian 36 y a hat dac 993 me ha costado mucho decir verdú crafter game chicos espero que os haya gustado cualquier cosita que queréis que salga en algún vídeo y vosotros no tengáis la oportunidad de subirlo ya sabéis me mandáis un mensaje como habéis hecho hasta ahora y yo encantado ya sabéis que este es el canal de todos no es mi canal es de todos y aquí subimos todos los vídeos que hagan falta así que muchas gracias por confiar en mí y si os ha gustado el vídeo like comentar compartir si no estáis suscritos ya sabéis y hasta el próximo vídeo adiós